El paso de mercancía se convertirá en protagonista de la sesión de control al gobierno a través de una interpelación de caballas. Los localistas han señalado que durante mucho tiempo se habló de este paso, tanto por parte de la ciudad como de la delegación del gobierno, como solución a la caótica situación de la frontera, algo que tras su apertura han explicado los localistas ha demostrado no ser así. Desde caballas han señalado que hubo que cerrar el Tarajal 2 apenas una semana después de su apertura para intentar poner cierto orden y que a día de hoy la situación no ha cambiado sustancialmente, creándose una opinión generalizada de que las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Es por ello que Mohamed Dalí interpelará al gobierno por qué evaluación hace de la apertura del Tarajal 2, los motivos por los que han fracasado todos los dispositivos utilizados, las actuaciones que tienen previstas para ordenar mínimamente el funcionamiento de los polígonos y finalmente, si el gobierno sigue sin convencerse de que la única solución definitiva para acabar con el caos fronterizo es la reapertura del paso de Benzú.